¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Galloween! ¡Galloween! Hay un truco y un dulce para mis amigos, nuestra casa decoramos y mucho lo disfrutamos, esqueletos y vampiros y brujas que dan suspiros. ¡Halloween! ¡Halloween! Tenebroso, espeluznante, muy divertido. ¡Halloween! ¡Halloween! Hay un truco y un dulce para mis amigos, telarañas por doquier, te asustarán a ti también. ¡No te olvides de intentar asustar a los demás! ¡Halloween! ¡Halloween! Tenebroso, espeluznante, muy divertido. ¡Halloween! ¡Halloween! Hay un truco y un dulce para mis amigos. En la puerta calabazas y debajo del suelo fantasmas, todo el mundo con su disfraz, porque ¡Halloween es genial! Halloween, 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 tenebroso, espeluznante, muy divertido. Halloween, 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 hay un truco y un dulce para mis amigos. ¡Halloween!